2012, siglo XXI, hoy, ¿a qué le suena el porvenir a Toyac? Me suena que no, a que no va a ser distinto en muchos aspectos. Sobre todo en los aspectos económicos, políticos y sociales. Porque la gente de abajo va a seguir siendo de abajo y viviendo las mismas condiciones de marginación, de falta de atención en lo educativo, en falta de trabajo, en falta de una remuneración adecuada a las necesidades más elementales como personas. Justamente en eso, ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo, don David, ¿qué es el pueblo? Pues entendemos como pueblo a la gran mayoría de una sociedad, que en este caso, diríamos, son los sectores marginados de la sociedad. La gente que subsiste, digo, la componen las personas que subsisten en condiciones limitadas de todo. De dinero, de dinero, de empleo, de conocimientos, de trabajo, que no tienen capital, que no tienen riqueza, que no tienen oportunidades para obtener niveles educativos, vamos a ser universidad o escuela, ¿no? Un método dado, que tienen muchas carencias, que son sojuzgadas por un Estado representante de una clase, la clase dominante. La clase, representan a la clase que tiene el capital, ¿verdad? Así entiendo que es pueblo. ¿Qué le dice estas cuestiones del asesinato de dos estudiantes? Pues es uno de los, uno, un hecho más de esas condiciones de vida que nos impone un régimen, un sistema, o un gobierno representativo de los intereses de los dueños de la riqueza en México. Un régimen que no le interesa, pues los de abajo, ¿no? Un régimen al que no le interesa, a quien no le interesa el pueblo. ¿Qué relación tiene la ambición con esto que usted platica? Pues yo creo que tiene muchísima, muchísima relación con los intereses de la clase dominante. En ese momento, ahí, 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 de los caciques satoyaquenses, los protegidos por el gobierno del Estado, que en ese tiempo, ¿verdad?, era Raimundo Abarca Larcón, el gobernador del Estado. Que seguramente, en acuerdo con los caciques de Atoyac, con los caciques de Atoyac, y con asesinos a sueldo de esta ciudad, pues preparan y arman la manera de cómo asesinar a Lucio, como líder de este movimiento. Regresando a Lucio, ¿él o moría peleando o sabía que su vida no le pertenecía? En un momento dado, yo cuando fui, ¿no?, cuando fui guerrillero, pues, yo también hice la idea, ¿verdad?, de no dejarme capturar vivo. Y por eso, a lo mejor, cuento el cuento. Porque mi posición fue no dejarme agarrarme. ¿Pero tampoco está muerto? No, por accidente nada más. Así como por accidente me están entrevistando ahorita, también por accidente sigo vivo. Pero yo es porque yo estuviera muerto desde hace mucho tiempo. Hasta de muerte natural. Incluso soy el hombre de la suerte. Eso es lo que yo puedo decir. Platíquenos, ¿cómo es esta cuestión de suerte? Pues hoy, este... Yo me espanto de por dónde he pasado. ¿Verdad? Este... Pues a mí, entre otros compañeros y a mí, nos persiguieron 25 mil soldados. Estos soldados. O sea, las bestias verdes, como decía Lucio, ¿no? Pero eso, ahí, cuando menciono soldados, no menciono policías estatales, policías municipales, policías federales, este... Brigada Blanca, etcétera, ¿no? Y sigo vivo. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Claro. Y cercos y todas las cosas, ¿no? Y seguir vivo. Y después de tantos años de perseguido, en 1990, me captura la policía. Me secuestra, diría, la policía. Aquí, soy desaparecido 10 días, torturado y... Amarrado, vendado y vejado, etcétera, etcétera. Lo único que no hizo la policía conmigo es violarme. Pero lo demás, todo me lo hicieron. Descargas eléctricas, apagarme cigarrillos, encendidos en todo, cuerpo desnudo por completo. O sea, y haber permanecido más de ocho años en la cárcel. Seis años en el Recursor del Norte y dos años en el Moloya. ¿Verdad? Y poderle seguir contando esto. Como que todavía me espanta. Claro, le espanta por dónde ha pasado. Y cuéntenos por dónde ha pasado. Ay, por... Pues... Mi tierra, la sierra, la conozco. La sierra de mi tierra la conozco. En buena parte. Y la conozco a pie. ¿Usted no se pierde ahí? No, no me pierdo. Se perdió lo que me buscaban. ¿Y qué vivió ahí? ¿Perdón? No, pues yo fui muy feliz ahí. Cuando junto a Lucio y decenas de compañeros estábamos en la sierra, yo era muy feliz. Y yo creo que éramos felices nosotros. Porque estábamos convencidos que estábamos haciendo algo que tenemos que hacer los seres humanos cuando la dignidad, la responsabilidad y el amor al pueblo se ponen en alto. ¿Cómo nace este ideal de dignidad? Porque de niño tal vez le gustaba jugar. Fíjese que yo, de niño, fui muy feliz también. Pero dejé de serlo cuando un día llega la policía a la casa y secuestra a mi padre y lo mata. Yo tenía 10 años de edad. Y yo creo que a esa edad con mi padre no faltaba nada. Pero tampoco conocía que hubiera justicia, injusticia o pobreza o riqueza. No lo sabía, no lo entendía. Yo era analfabeta. Yo no iba a la escuela porque en los pueblos donde nos tocó vivir no había escuelas. O en los parajes también, porque también vivía en parajes. No había escuelas. Entonces, pues conocía muchas cosas. Pero sí conocía el campo. Tenía unos padres que me querían mucho. Unos hermanos con los que me llevaba muy bien. Teníamos comida todo el tiempo. Mi padre era campesino. Y además era cazador. No nos faltaba la carne de venado. No nos faltaban los peces. Y no nos faltaba el frijol ni el maíz.